Hola gente que tal yo soy Tomás del canal Cupitech y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un nuevo producto de Motorola el Motorola Moto G52, un dispositivo que aterrizó hace muy poco tiempo aquí en la Argentina y es un dispositivo que da mucho de qué hablar te recomiendo que no te vayas de este vídeo porque vamos a ver los puntos positivos, negativos también vamos a ver las características de este equipo y al final del vídeo vamos a ver algunas conclusiones finales donde lo vamos a comparar con su generación anterior y vamos a ver si es mejor o peor y si conviene comprarlo así que no te separes de la pantalla porque ya estás en Cupitech y dentro de un rato comenzamos Bien, vamos a arrancar con el vídeo de hoy gente en este caso como les estaba diciendo vamos a hablar del Motorola Moto G52 este dispositivo que aterrizó hace muy poco tiempo aquí en el país me hubiera encantado traerles este dispositivo con los vídeos, esto con tomas épicas y todo esto como yo los tengo acostumbrados a ustedes que les encantan estos vídeos pero realmente se me va mucho de presupuesto estos dispositivos yo los adquiero por cuenta propia con dinero mío y Motorola no me quiere prestar uno de estos dispositivos así que se me hace imposible traerles un equipo de estos aquí al canal pero vamos a hablar de este dispositivo aquí tengo anotado todas las características para repasar un poco las características del equipo también vamos a dar unas conclusiones finales casi al final del vídeo y lo vamos a comprar con el Moto G51 5G que es como la generación anterior vamos a ver cuál es mejor comprar y bueno gente vamos a arrancar con la primera etapa que es la etapa de diseño y calidad de construcción así que vamos allá y bien gente querida vamos a arrancar con el apartado de diseño y calidad de construcción de este Moto G52 en este caso el material de fabricación de este equipo es totalmente en plástico y aquí les doy un dato técnico que a ustedes les encantan los datos técnicos y a mí también y en este caso el material específico con el que está fabricado este Moto G52 es nada más y nada menos que polimetil metal crilato no sé si lo pronuncié bien lo voy a dejar aquí al lado porque es bastante difícil de pronunciar pero si lo buscamos esto en Wikipedia es básicamente una alternativa ligera al cristal que es resistente o bastante resistente a lo que son rayones así que está muy bueno por ese apartado incluso da la sensación como si fuera cristal pero no es cristal es plástico bien con respecto al acabado en este caso tiene un acabado brillante que el punto negativo que le doy yo es que se nos van a quedar adheridas nuestras huellas cuando manipulemos el equipo en el caso de que no usemos una funda para proteger el dispositivo pero en el caso de que coloquemos una funda no vamos a tener ningún tipo de problema con respecto a la disponibilidad de colores vamos a tener gris carbón vamos a tener blanco porcelana y azul o turquesa tornasol realmente colores muy bonitos realmente se ven muy bellos estos colores están muy bien logrados y eso sí tengo que aclarar que aquí en la Argentina llegó nada más el gris carbón y este turquesa o azul tornasol no llegó todavía el blanco porcelana luego las medidas del dispositivo tenemos 16,01 centímetros de alto por 7,45 centímetros de ancho y un espesor de 7,9 milímetros y el peso es de 169 gramos y aquí les voy dando un adelanto y les voy diciendo que es más compacto que la versión anterior lo cual es un punto muy positivo vamos directamente al apartado de pantalla de este Moto G52 en este caso es el punto fuerte de este dispositivo se lo voy diciendo desde ya porque es un panel de 6.6 pulgadas Full HD Plus con tecnología AMOLED es un punto muy positivo para este dispositivo y en este caso tiene una tasa de refresco de 90 Hz que nos va a permitir ver con nuestros ojos 90 fotogramas por segundo y nos va a dar una experiencia de usuario mucho más fluida y en este caso tiene biseles más delgados por eso se llama PiOLED es lo que brinda esta tecnología en estos paneles y en este caso tiene un brillo de 700 nits que es bastante bueno con respecto al rango de precio que se encuentra este dispositivo y la gama en la que se encuentra este equipo vamos a ir directamente al hardware de este dispositivo en este caso cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 680 de nada más y nada menos que 6 nanómetros y corre a una frecuencia de más de 2.4 GHz está emparejado con la GPU Adreno 610 de 950 MHz de frecuencia y vamos a encontrar dos versiones una versión con 4 y 6 de RAM y con respecto al almacenamiento vamos a encontrar también dos versiones una versión de 64 y otra de 128 GB de almacenamiento aunque la versión que llegó aquí al país, aquí a Argentina es nada más que la versión más grande la de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento cabe mencionar que este almacenamiento es expandible mediante tarjetas microSD de más de 1 TB así que está muy bueno por ese apartado y con respecto a los sensores tenemos lector de huellas que en este caso lo vamos a tener al costado tenemos giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad y brújula realmente muy completo por este apartado así que vamos directamente al siguiente apartado bien, llegamos al apartado del software que es el apartado favorito mío ustedes saben que todo lo que llega aquí al canal le cambiamos el software o lo modificamos así que vamos a ir directamente al software de este Moto G52 en este caso es un punto muy positivo porque corre Android 12 una de las últimas versiones disponibles de Android corre bajo la capa de personalización de My UX esta versión de Android que es muy similar a Android puro también es un punto muy positivo porque va a gestionar mejor lo que es la memoria RAM y nos va a estar lleno de aplicaciones basura y después tenemos en este sistema tenemos agregado como por ejemplo el modo oscuro tenemos descanso visual Dolby Atmos que es como una especie de ecualizador para mejorar lo que es la calidad de audio y tenemos selector de colores de la interfaz gestos, reconocimiento facial ambient on display que es básicamente la pantalla está como de bienvenida para ver las notificaciones mientras el dispositivo está apagado y la app de moto donde vamos a encontrar todas estas características y muchas más características para personalizar y sacarle mucho más jugo a nuestro dispositivo vamos directamente al apartado de batería en este caso este dispositivo cuenta con 5000 mAh de batería que no está nada mal realmente muy bien por parte de Motorola y en este caso cuenta con carga rápida de 30 watts este procesador soporta carga rápida de 30 watts pero vamos a hablar más adelante sobre esta carga rápida seguimos con el apartado de cámara en este caso vamos a encontrar una configuración de triple cámara la principal es de 50 megapíxeles que es un sensor de Samsung si Motorola decidió implementar un sensor de Samsung en este Moto G52 en este caso tiene apertura f1.8 y para los que sean más técnicos les voy a dejar aquí el modelo específico de este sensor que en este caso es un Samsung JN1 el sensor que trae este dispositivo y vamos a pasar directamente al sensor secundario que en este caso es de 8 megapíxeles con una apertura de f2.2 y este va a ser el sensor gran angular con respecto al tercer y último sensor de este dispositivo tenemos 2 megapíxeles con una apertura f2.4 para hacer efecto macro para capturar básicamente objetos a corta distancia y no vamos a dejar de lado lo que es la cámara frontal porque en este caso es de 16 megapíxeles con apertura f2.5 que es ligeramente mejor que la cámara del Moto G51 5G con respecto a esta la cámara frontal lo que estamos hablando así que vamos directamente al siguiente apartado bien vamos al apartado de conectividad en este caso está bastante completo este dispositivo porque tenemos conectividad 4G no es 5G este Snapdragon 680 es la versión 4G LTE tenemos Wi-Fi banda dual Bluetooth 5.0 con respecto al GPS tenemos AGPS GLONASS Galileo también muy completo por ese apartado y incorpora tecnología NFC para hacer pagos electrónicos entre demás cosas que podemos hacer con esta tecnología tenemos Dual SIM pero en este caso no vamos a poder usar Dual SIM y una microSD o usamos Dual SIM o usamos una tarjeta SIM y una microSD de más de 1TB bien también tenemos USB tipo C y jack de 3.5mm realmente muy completo por este apartado también y llegamos antes de las conclusiones el tema del sonido en este caso este equipo cuenta con un sistema de parlantes estéreo también muy positivo y emparejado con la tecnología de Dolby Atmos vamos a encontrar una calidad muy muy buena en cuestión de sonido no vamos a decir que es la mejor pero está bastante bien así que vamos a ir directamente a las conclusiones finales de este equipo bien vamos a arrancar con las conclusiones vamos ya llegando al final de este video vamos a arrancar con los apartados positivos apartados que me han gustado este Moto G52 en este caso algo que me ha gustado muchísimo es el diseño que es compacto y es muy elegante e incluso es más compacto que la generación anterior seguimos teniendo también una batería de 5000 mAh pero el diseño es mucho más compacto otro apartado que me ha gustado muchísimo es la pantalla es una pantalla AMOLED una tecnología que tiene una reproducción de colores mucho mejor y unos colores negros mucho más vibrantes en este caso me refiero a vibrantes a que los pixels tienen la capacidad directamente de apagarse no es lo mismo como las pantallas IPS que simulan estar apagados pero en realidad no están apagados les voy a dejar seguramente un clip aquí que voy a hacer muy feamente por así decirlo para que vean la diferencia entre una pantalla AMOLED y una pantalla IPS con respecto a los píxeles también es una pantalla que es de 90 Hz de tasa de refresco aquí tenemos un downgrade en este caso el Moto G51 5G tiene una pantalla IPS de 120 Hz pero déjenme decirles que es otro mundo la pantalla AMOLED tiene una reproducción de colores muchísimo mejor y como les estoy diciendo los colores negros se ven muchísimo mejor así que yo me quedaría con la pantalla AMOLED de 90 Hz aparte los Hz no se sienten mucho yo pruebo una pantalla de 90 Hz y realmente se siente muy fluida la experiencia de usuario así que me quedo con la pantalla AMOLED de este Moto G52 otro punto positivo es el sonido este equipo tiene sonido o parlantes estéreo cosa que la generación anterior no tenía y en conjunto con este ecualizador Dolby Atmos tiene un sonido espectacular otra cosa que me ha gustado es el apartado del software en este caso tiene Android 12 una de las últimas versiones disponibles para este dispositivo y corre bajo la capa de personalización de My UX que es una capa de personalización muy parecida a Android puro por lo que va a gestionar mejor lo que es la memoria RAM y no trae aplicaciones basura otro punto positivo lo que es el apartado de carga rápida este procesador soporta 30W de carga rápida pero aquí les tengo que decir una cosa que vamos a explicar más adelante en el apartado negativo disculpen de este Moto G52 luego otro punto positivo la cámara este sensor de 50MP de Samsung el JN1 se comporta muy bien en situaciones de buena luminosidad pero de noche no se comporta tan bien pero es un muy buen sensor realmente vamos directamente al apartado de autonomía también es otro punto positivo porque al estar fabricado este procesador en 6nm vamos a tener una muy buena autonomía así que vamos a ir directamente a los puntos negativos de este dispositivo bien vamos a ir directamente a los puntos negativos de este Moto G52 en este caso lo vamos a comparar con el procesador en Moto G51 5G los puntos negativos ¿por qué es? es porque rinde un 30% menos que la generación anterior si bien el Moto G52 tiene el Snapdragon 680 de 6nm mientras que el Moto G51 5G tiene el Snapdragon 480 Plus fabricado en 8nm rinde más el Snapdragon 480 Plus 5G del Moto G51 además la gráfica es mucho mejor la del Snapdragon 480 Plus 5G o sea de la generación anterior y ese es un punto negativo aquí también les voy a dejar seguramente las características de ambos procesadores para que puedan comparar para que no se haga tan largo este video pero realmente rinde un 30% menos que la generación anterior otra cosa negativa es que por lo menos la versión que llegó aquí a la Argentina cuenta con un cargador apenas lo compramos de 20W y otras versiones que lanzaron en otras partes del mundo traen la versión con el cargador de 33W de carga rápida es otro punto negativo que yo le doy a este dispositivo yo recomendaría comprar este Moto G52 realmente sobre todo por la pantalla si vos querés consumir contenido multimedia con buenos colores, buenos ángulos de visión sobre todo los paneles AMOLED son excelentes realmente y de este dispositivo más te recomiendo que compres el Moto G52 pero si vos querés tener un mejor rendimiento y querés tener la nueva tecnología 5G te recomiendo que compres el Moto G51 5G y bueno esto es todo por el video de hoy como les estaba diciendo espero que les haya gustado este video si es así dejen su like, comentario y comparten el video con sus amigos para que se enteren sobre este nuevo dispositivo que llevo hace muy poco tiempo aquí en la Argentina yo soy Tomás del canal Cuspitec te voy a dejar todas mis redes sociales aquí y nos vemos en un próximo video Cuspides adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!